¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Y tú qué haces aquí? ¿Todo momento entraste? Niñajetro, yo te veo como sospechosa, niñajetro. Tú sabes que a mí no me gusta el chisme mía, pero yo te veo como rara. Yo te voy a contar porque tú eres mi amigo. No le puedes decir a nadie. Claro, niñajetro, tú sabes que mi boca es una tumba. Por razones que te huele a mierda. Mentira, pero tienes que jurarme que no vas a decir ni una sola palabra, que de tu boca no va a salir una sola palabra. Niñajetro, ante los ojos de Dios, niñajetro, levanta mi mano al cielo si yo llego diciendo, niñajetro, te lo juro por mis hijos, por mi mamá que ya murió, por mis abuelos, niñajetro, que de mi boca no va a salir absolutamente nada. Eso sí, tú sabes que no te fallo, niñajetro. Confío en ti, Anita. Lo que pasa, Anita, es que yo me... ... ... ... ... ... ¿Qué es lo que te pasa, rata? Tú no ves que estoy cazando a mala vieja Gertrudis aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que te pasa? A ti yo plata no voy a prestar, no es esto el tesor que está haciendo. Te tengo una noticia de miedo. Se ganó el balón. Yo sabía, esa vieja es mala paga, pero esa vieja tiene buen corazón. ¿Qué es lo que es? Si en lugar ahí te digo, Anita, ¿qué es esto? Estoy cazando ahora. Decía pena porque yo sé que eso lo recupero yo rapidito. ¿Qué es? Gertrudis se te va para Bogotá y no te va... ¡Ay! Se te va para Bogotá y no te va a pagar. Yo sabía. Yo lo sabía, Dios mío. Yo lo sabía. Este sexto sentido de pagar diario que tengo. Yo soy... Letal. ¿Ah? ¿Tú estás segura de eso? Me estás mamando garras. 50 lucas por gonojo. No. 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 Esto yo se lo cobro a Gertrudis como sea. Ajá. Sigue segura que se va. Se me va. Me voy a ir. Se me va a volar. Se me va a volar. Está ahí. Está ahí. Ya tú sabes cómo. Entonces todo lo que yo me he rebuscado y te lo he dicho. No, mañana tú sales a cobrar conmigo. Mañana sales a cobrar conmigo. Ya está ahí. Claro que sí. Bueno, voy para allá. Voy para allá ahorita. ¿Estás segura? No, 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 no. Esa mierda. Si tú me vas a estar obsesionando. Ahora no quede en mi boca. Palabra de pagar diario. De esta boca no sale nada. Ninguna información. ¿Este pagar diario será que no piensa venir hoy? Estoy esperando el sonido de la moto porque apenas lo escuche que viene de la moto. La voy a ir despegando a esconderme. Hey, paga diario. Préstame 50 lucas. Hey, Gertrudy Vivalet. Ya sé que estás aquí, Vivalet. Hoy es el día que me paga porque me paga el chupasangre. Ir a la vez, ir a la vez, ir a la vez. Buscando caerse de ahí. Hueso viejo que no pega. La vieja es la propia alpida. Pero hoy es el día que me la cobro todita. Me paga porque me paga. Hay que joderse. No tenemos que ganar. ¡Si! Y yo soy muy viva, Dios mío. Ese fue pagadiario. Viendo el tispero que lo dejes. No hay pagadiario que me gane a mí. Ay, Dios mío, me vacío la casa en Pagadiario, madre, me robó ese desgraciado, Dios mío. Vaya a su merced. Ibas para Bogotá, porque ya la mudanza está hecha ya, para que te vayas solito. Esa fue la quismosa tajita la que te dijo, ¿verdad? Ah, dime la verdad. Esa fue la que te dijo, para pegarle su balón de pelo. Vaya mamar. Me acaba demasiado la casa y me vas a cobrar 100 mil pesos. Manda huevos. Y este abanico que en la invasión no haya, ya me da como 100 lucas por este abanico. Ponte viejo, ponte viejo, vete, te vas mamando gallo, viejo. Unico. Ahí va. Revisarlo si está bueno. Pues ella, pues si te hace. Deja la tanita, no jodas que se va a llevar su balón de pelo. La porquería esa chismosa, te lo dije, no le digas a nadie, no jodas. Bye. Oye, Anita. Oye, ¿cómo se te ocurre a ti decirle lo que yo te dije al pagadero y si yo te dije que no le dijera a nadie, eh? Se te va a morir toda esa gente por la que juraste para esa porquería. Niña, entro, me hace el favor y a mí me respeta que yo te juré, güey, que no le iba a decir nada con mi boca. Y yo todo eso se lo dije a él, güey, escrito. Así que entonces yo no le dije nada de sí, yo se lo dije, güey, escribí. Oye, qué vieja tan pecuera que es usted, ah. Me vaciaron la casa, malvita, por tu culpa. O es que tú me vas a comprar las cosas que se me robaron. Vaya, niña, entro, ¿y a mí qué me tiene que importar eso? ¿Acaso que yo soy chismosa para andar metiéndome a los problemas tuyos? Los problemas son suyos. Gracias, Anita, por la info. Gracias, Anita, por la info.